Bueno, nos visita, ustedes saben que con la FUDEN, con esta fundación, nosotros tenemos una vieja historia de cooperación mutua. Ellos han trabajado en Tucumán durante los primeros cuatro años de nuestra gestión en lo que sobre todo era la profesionalización de más de 200 enfermeras, con el trabajo también en lo que es enfermería hospitalaria y enfermería en los centros de atención primaria. Y bueno, nos visita la señora Paloma ahora trayendo un nuevo programa de cooperación que vamos a firmar un convenio pronto, por el cual se llama Vacaciones Solidarias, por el cual enfermeros de España en sus vacaciones vendrían a Tucumán, se calcula que en septiembre sería, en septiembre, octubre, la llegada de 10 enfermeros por mes, se quedarían todo un mes acá, en ese mes que son sus vacaciones, trabajando con nuestros enfermeros, compartiendo, conociendo, intercambiando experiencias, tanto en enfermería de atención primaria como en enfermería hospitalaria. Así que nos parece un proyecto muy interesante, muy novedoso, y bueno, desde ya que ellos los vienen haciendo en otros lugares del mundo, y bueno, estamos muy orgullosos de que hayan elegido a Tucumán como un lugar también para hacerlo. Así que bueno, desde ya, diciéndole a la señora Paloma que vamos a aportar en esto, y esperando la firma pronta del convenio para que esto se inicie. Gracias, doctor. Buenos días, licenciada Paloma Rocasolano. ¿Cuál es el objetivo puntual que la trajo como visita acá al Ministerio de Salud? Bueno, pues mi principal motivo ha sido, el señor ministro ha tenido la atención de recibirnos, y le he explicado que mi función aquí ha sido para identificar los centros donde van a estar los enfermeros españoles, que tomen la opción de venir a Tucumán, donde van a estar alojados, ver las instituciones donde van a estar, donde van a estar acompañando a sus compañeros, a sus homólogos, observando cómo trabajan para hacer un intercambio de conocimientos profesionales y de maneras de trabajar la enfermería en este país, a la vez ellos explicar cómo lo hacemos en España. También visitamos la universidad para conocer los estudios, la formación que tiene el enfermero, y bueno, pues así hacer un intercambio entre los dos países. ¿Más o menos qué cantidad sería de enfermero que sería el intercambio? Bueno, como es el primer año que estamos aquí, solemos ser prudentes, y mandamos a diez personas en septiembre y diez personas en octubre. Tenemos otros países en los cuales ya viajan durante más meses, pero para el primer año vamos a empezar con dos meses, diez enfermeros en septiembre y diez en octubre.